¿Qué es el libro de Eduardo Gruner? Estamos con Eduardo Gruner, sociólogo, ensayista, autor de numerosos libros, uno de los intelectuales más importantes de la actualidad y por si fuera poco, de izquierda. Vamos a estar conversando acerca de la publicación de un libro que creemos muy importante que trata acerca del encuentro de dos grandes personalidades, León Trotsky y André Bretón en México, 1938, Trotsky en el exilio, se encuentran y producen algo que Eduardo Gruner en el prólogo del libro dice inaudito, un encuentro inaudito creo que ese término utilizaste, ¿por qué Eduardo? Bueno, por varias razones, en primer lugar porque quizá la razón más anecdótica pero de todas maneras es muy importante, no hay otro documento de su especie en la historia moderna, por lo menos que yo conozca. Quiero decir, otro documento que junte las firmas, la redacción y las firmas de un dirigente revolucionario de la estatura de León Trotsky y de un artista ideólogo de los movimientos de vanguardia y del surrealismo en particular como es Bretón, ¿verdad? Pero más allá de esto que puede parecer anecdótico, lo extraordinario del documento es la enorme actualidad que tienen los debates, no solamente que están explicitados o las posiciones que están explicitadas en ese documento, sino la cantidad de cuestiones y de potenciales debates que la lectura misma de ese documento, bueno, y los otros documentos anexos, artículos, correspondencias, etcétera, que aparecen en el libro articulados alrededor del manifiesto, digo, abren una cantidad de potenciales discusiones sobre la relación entre arte y política en general, sobre qué es, si es que existe tal cosa, un arte revolucionario, sobre qué cuestiones están comprometidas en una política, ¿no es cierto?, revolucionaria hacia la creación artística o estética. Es muy interesante que en el libro pueden verse, ¿no?, cotejarse los borradores que se van haciendo sobre manifiesto por un arte revolucionario independiente, ¿no? Claro, claro, incluso desde el punto de vista gráfico, estupenda la idea de presentar el manifiesto como si dijéramos a dos columnas, viendo los borradores y la versión definitiva de tal manera que también se puede deducir de ahí cierto tipo de, en fin, ajustes y seguramente discusiones que habría entre Trotsky y Bretón y eventualmente Diego Rivera, que también finalmente firma ese documento, alrededor de, bueno, todas estas cuestiones que estábamos discutiendo, ¿no? Es notable, decía yo, la convergencia de las posiciones de Trotsky sobre esta cuestión de la relación arte-política, arte-revolución, con muchos de los grandes pensadores del marxismo occidental, así llamado, tanto coetáneos a Trotsky como posteriores incluso. Trotsky pareciera, Trotsky y Bretón ambos, pero llama más la atención, aunque pueda sonar un poco prejuicioso en alguien como Trotsky, que no es un crítico de arte, no es un teórico especialista en estas cuestiones, siempre estuvo muy preocupado y fue muy abierto, ¿no? Yo digo ahí de todos los dirigentes de la primera generación bolchevique, sin duda fue el que más interesado y con mayor complejidad e interés abordó estas cuestiones, incluso en el medio de procesos tan dramáticos como la guerra civil, en la que Trotsky era el conductor del ejército rojo y sin embargo escribió ese célebre libro llamado Literatura y Revolución, muchas de cuyas ideas, evidentemente pasan ahora a este manifiesto. Vos decís de alguna forma que Trotsky llega al arte desde la política y Bretón llega a la política desde el arte, ¿no? ¿Cuáles serían las ideas centrales que están en el manifiesto que te permiten plantear este encuentro, esta convergencia que allí se expresa? Bueno, ante todo, digamos, hay que tomar en cuenta el contexto que yo diría que es doble, ¿no? Bueno, como sucede a Trotsky en esta época, él está combatiendo en dos frentes, como si éramos, ¿no es cierto? Por un lado, obviamente, como dirigente teórico y práctico de la revolución mundial, está combatiendo al capital, si me permitís esa referencia. Pero también está peleando contra lo que él ve como la perversión, la degradación, la traición, como lo llaman en otro libro, de la revolución socialista en su propio país, en Rusia. Entonces, el interés de Trotsky es centralmente político, pero eso no quita que su discusión abre una cantidad de problemas específicamente artísticos también, siempre en vinculación con el contexto político. Bretton, por su lado, como vos bien decías recién, llega a la política y a la política revolucionaria desde el arte profundamente disgustado con la política stalinista en general. Bretton es un simpatizante, digamos, del trotskismo y de la figura de Trotsky. Está profundamente disgustado con la política stalinista en general y muy en particular con la política hacia el arte, con toda la, entre comillas, teoría, porque ni siquiera merecería ese término del llamado realismo socialista, que le parece totalmente mediocre y además es reaccionario, paradójicamente. Entonces, esa convergencia es de un enorme interés para discutir todas estas cuestiones que están en el aire durante todo el siglo XX, diría yo. Bueno, y lo que va del nuestro. Ahí se puede ver cómo Bretton, en la primera redacción del manifiesto, toma una definición de Trotsky de literatura y revolución, donde se habla de la plena independencia del arte, salvo cuando está contra la revolución proletaria y donde para los prejuiciosos les resultará un poco extraño que es Trotsky quien modifica esto, saca la aclaración y deja la idea de la plena independencia del arte. ¿A qué se refiere con esta idea de la plena independencia del arte? Bueno, se refiere a que Trotsky tiene muy claro que el arte tiene sus propias leyes, sus propias reglas de construcción y de creación y que la creación artística debe ser dejada en completa libertad, más allá de otras consideraciones sobre el régimen político en que se dé, debe ser dejada en completa libertad porque esa es la función específicamente y objetivamente revolucionaria del arte, el mostrar la posibilidad de una plena autonomía y libertad, ¿no es cierto?, desalienada, llamémosla así, en el terreno específico del arte. Con lo que no se confunde Trotsky, que hasta cierto punto sí es una confusión que tiene Bretton, es con que evidentemente no va a ser el arte por sí mismo el que va a transformar las condiciones sociales, políticas, económicas de esa alienación, sino que lo que el arte puede hacer es, por eso yo decía, tomando una expresión de Ernest Bloch, tener esa función utópica en el buen sentido del término, demostrar que es posible una práctica humana, una práctica social, que el arte también lo es, plenamente libre y desalienada. Obviamente no es posible en esta sociedad capitalista, pero es una anticipación y por eso Trotsky apuesta a la plena libertad del arte y abundando en lo que vos decías, Chipi, es todavía más aparentemente paradójica la posición de Trotsky, porque él habla de, en el periodo de transición, de construcción del socialismo, etc., la necesidad de un dirigismo fuertemente centralizado, un régimen socialista, en el pleno sentido del término, para la economía y un régimen anarquista, dice, para el arte. Trotsky menciona, lo corre por izquierda, digamos, a Bretón, ¿no es cierto? Que obviamente uno pensaría que es Bretón el que está más cerca de pensar en el arte en relación con la anarquía. Esto es muy interesante porque ya en Literatura y Revolución, ¿no? Trotsky había discutido que no era correcto plantearse un arte o una cultura proletaria al ser una sociedad de transición, sino que ya en la sociedad socialista el arte se fusionaría con la vida, ¿no? Claro, claro, pero solamente en la sociedad socialista plenamente realizada, porque las vanguardias estéticas, bueno, cuyos logros son extraordinarios y hay que sacarse el sombrero frente a un montón de cosas, cayeron, sin embargo, en esta confusión de pensar que ya en la sociedad burguesa podía apostarse a una fusión del arte con la vida. Entonces, es como si implícitamente Trotsky estuviera marcando esta diferencia que tiene que existir precisamente, que no puede dejar de existir en la sociedad burguesa, entre la libertad artística y una vida condicionada, dañada, como diría Adorno, por los límites de la sociedad capitalista. Una última reflexión y el final. Vos señalás correctamente que no hay que confundir la idea de la libertad plena en el arte con que uno no pueda hacer una valoración y una crítica del contenido social y político de una obra artística, que está muy bien planteado. Y apuntás a la actualidad que tienen estos debates, que lejos de ser una publicación de textos anacrónicos o arqueológicos, abren a reflexiones actuales. Quería que culminemos con una reflexión tuya alrededor de esto. Bueno, la actualidad precisamente tiene que ver con estos debates, que en los que muchas veces se confunde eso que se podría llamar genéricamente la autonomía relativa de la creación estética con la completa ajenidad, digamos así, o distancia absoluta del arte respecto de los problemas políticos, sociales o los que fueran. Entonces, quiero decir que no se puede caer en ninguno de esos dos extremos que ambos son idealistas, digamos así, y perjudiciales tanto para la causa estética como para la revolucionaria. Esa autonomía relativa significa, bueno, yo cito ahí una notable y aparentemente paradójica definición que da adorno de la obra de arte como el producto antisocial de la sociedad. Esta me parece que es la posición de Trotsky. La obra de arte es un producto de la sociedad, de la sociedad tal como es, de qué otro lugar podría salir, pero a su vez conserva esta libertad de su relativa autonomía que la hace entrar en conflicto y entrar en situación objetivamente crítica respecto de esa misma sociedad que lo produjo. Bueno, 6 de mayo en la Feria del Libro, Eduardo Gruner, Arián Díaz y otros panelistas van a estar presentando este libro, así que los esperamos y volvemos después del corte con unas reflexiones más junto a Eduardo Gruner. Los Mártires de Chicago, Historia del 1 de Mayo Un cortometraje con el relato de Osvaldo Bayer No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios Los Mártires de Chicago, Historia del 1 de Mayo Hoy, al finalizar La Izquierda Diario TV Y no podíamos dejar de aprovechar la presencia de Eduardo Gruner para reflexionar conjuntamente sobre la situación de la intelectualidad en el gobierno de Macri, ¿no? En todos los años del kirnerismo, de alguna forma, nos ha tocado polemizar con carta abierta Ambos formamos parte del comité editorial de la revista Idea de Izquierda La muestra, acaba de salir el último número Invitamos a leerlo a todos los que nos están viendo Y preguntarle una reflexión sobre este tema ¿Cómo ves vos los intentos de justificación, legitimación, apoyo intelectual que está buscando el gobierno macrista? Bueno, mira, ante todo, como tenemos poco tiempo, hay que ser un poco esquemáticos Si vos me preguntas cómo veo la intelectualidad en general Lo primero que me sale decirte es que la veo completamente desconcertada Lo cual es explicable porque los ataques contra la cultura han sido muy brutales Tan brutales, diría yo, como contra el resto del pueblo argentino Con toda esta política de ajuste feroz Uno hubiera esperado, aunque sea como maquillaje de este gobierno Una cosa más suavizada en el campo de la cultura Pero no, se la han agarrado de manera muy fuerte Con también, bueno, no voy a hacer toda la enumeración De lo que pasa en la Biblioteca Nacional, en los museos, etcétera, etcétera Entonces, me parece que es muy difícil Aún a cierta intelectualidad de derecha, digamos, rápidamente Le está resultando realmente muy difícil justificar Un ataque que no es proporcional, digamos A la situación de la cultura argentina Hay que decir que tampoco hasta ahora ha habido reacciones demasiado fuertes De otros sectores de la intelectualidad Creo que poco a poco se irá recomponiendo Quieres decir, vos mencionabas a Carta Abierta Y la verdad que están bastante tranquilos, diría yo No ha habido muchas declaraciones Pero, nada, es un momento de transición muy problemático Muy complejo Y yo confío en que se pueda recomponer Cada uno desde su perspectiva Los distintos agrupamientos o individualidades No importa que puedan adoptar una posición más claramente crítica Te dejo una reflexión y a ver tu opinión Me da la impresión que en el intento de construir algo que se podría llamar un relato M Macri como que se pone en un segundo plano Y en ciertos temas muy sensibles Por ejemplo, el genocidio Los mandan los perfidos Bueno, los perfidos increíbles Un ministro de Cultura que se confunde con Ban Ki-moon Como si fuera presidente de Corea del Norte Entre otras cosas Aparte del sentido político del ataque a las cifras de los 30.000 desaparecidos Pero que trata de poner en el centro a periodistas O intelectuales agrupados, por ejemplo, en el Club Político Argentino Para tratar de volver atrás Hacer una condena de la violencia política en general Volviendo una suerte de teoría de los dos demonios Y quizá también planteando una línea de fin de los juicios Para pasar a la línea de verdad con arrepentimiento No sé cómo ves este intento No, no, estoy completamente de acuerdo con lo que decís Y en la misma línea va Estos intentos fragmentarios Un poco confusos de, por ejemplo, redefinición De qué significan los derechos humanos En esta nueva situación Que ha intentado el secretario de Abruj Es muy difícil Porque la Argentina es un país Donde no hay una intelectualidad de derecha Muy sólida Quiero decir, en la Argentina no tenemos un Raimón Arón Por decirte, por dar un ejemplo francés Hombre de una extraordinaria solidez intelectual Amigos personal de Sartre Aunque en la vereda de enfrente ideológicamente No hay eso hoy en la Argentina Entonces, ese lugar aparece ocupado Más allá de los títulos profesionales que pueda tener cada uno Como vos decís, por periodistas cultos Que intentan, mal que bien Justificar o construir alguna legitimidad simbólica Para la política del macrismo Pero eso tiene patas muy cortas Por supuesto, tiene a favor los grandes medios Todo lo que ya sabemos Pero tiene patas muy cortas Desde un punto de vista realmente De una construcción intelectual Que pueda ni siquiera parecerse A la de carta abierta Por hablar de los que apoyaban ¿No es cierto? Los simpatizantes del gobierno kirchnerista No, me quedé con esto que vos decías Que yo creo que en parte el silencio De carta abierta Tiene que ver con un fracaso La apuesta a la construcción de una burguesía nacional Sí, llegaron evidentemente Es un proyecto que llegó a un límite Bueno, van a tener que repensar y redefinir Me parece Bueno, todos tenemos amigos en esa agrupación Vas allá de nuestras diferencias políticas Así que no estaría mal Que hiciéramos un debate con ellos Repitiéramos algún debate Que en su momento Que tuvimos en el 2011 En el 2011 Y que supuso la fundación De la asamblea de intelectuales En apoyo al frente de izquierda En apoyo al frente de izquierda Bueno, nos despedimos Eduardo Muchas gracias por estar Al contrario, gracias Tendremos oportunidad de seguir conversando con él En La Izquierda Diario de hoy